Vamos con la salida y vamos con el mordido Fuera, fuera Vamos ¡Ah! ¡Arroba! Que se acorde Se arroba así, la mordido Es imbatado Si no, iban a medio las ovejas allá ¿No quedó cerrado allá en el medio? Si no yo abrí estas otras monedas yo abrí yo abrí bueno bueno arroba ibas a morder ¡Suscríbete!